Estados Unidos, ¿por qué ha hecho esto? ¿no? O sea, y bueno, es que esto es impresionante, o sea, se paraliza el comercio entre Cuba y México, porque le da la gana, porque le sale de los... ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Mark Style, ya sabéis gente, nuestro amigo da confianza, da confianza, y en el día de hoy familia tenemos una nueva reacción aquí en el canal que dice Estados Unidos busca parar los gigantes barcos llenos de piedras de Cuba al Tren Maya en México. No sé qué está pasando aquí, de que gigantes barcos están llegando a México, transporte, ¿no?, que viene desde Cuba y Estados Unidos está como entre medio y no quiere que estas cargas lleguen a México. No sé por qué, pero bueno, es lo que estoy interpretando solo con este título. Vamos a reaccionar a este vídeo del canal TVOX, espero que nos guste, vamos a descubrir qué problema está habiendo aquí entre países, qué conflicto es, ¿no?, el que está habiendo. Y ahora sí que sí, vamos con esa reacción. Vamos allá familia, canal TVOX, sitio de buenas noticias. Ahí está. Estados Unidos quiere paralizar los barcos que trasladan piedras de Cuba para el Tren Maya en México. El Tren Maya es uno de los grandes proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una gigantesca construcción donde se han utilizado miles de toneladas de piedra al caso que en el sureste de México se está escaseando la piedra para convertirlas en balasto que utilizarán las vías del tren. Claro, para los rieles del Tren Maya. Ante esto, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, optó por comprar miles de toneladas de piedra con el país de Cuba. Pero esta tarea se ha complicado en estos últimos días. El cónsul de Cuba en México, Alberto Fernández Isla, reconoció que el bloqueo comercial a la isla ha entorpecido el traslado de las piedras para producir el balasto que utilizarán las vías del Tren Maya en México. Ajá. El bloqueo comercial de Estados Unidos afecta en gran manera a Cuba en todo. Afecta todo el comercio exterior de Cuba con cualquier país del mundo. Estados Unidos ve a Cuba como un país terrorista. Y ante esto... ¿Qué? ¿En serio? ¿Tan así? Busca la forma para paralizar los barcos que traen piedra a México para el gran proyecto del Tren Maya. El diplomático comentó, sin embargo, que la importación de piedra a Rajón a México está en sus fases iniciales y confirmó que pese a las dificultades, los cargamentos de piedra ya han desembarcado en Puerto Progreso, Yucatán. Vale. Ante este panorama, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo referencia a las dificultades que está implicando el bloqueo comercial a Cuba para la importación de balasto a México. Donde mencionó que a Cuba se le ayudará para que la piedra que se necesita para el Tren Maya llegue a como dé lugar a la zona donde se construye el gran proyecto del Tren Maya y así beneficiar económicamente a los hermanos cubanos. Ah, vale, vale, vale. Vamos a escucharlo. No te lo preguntas, porque no tarda y salen los Claudios, ya salieron, a decirle que cómo vamos a tener relaciones con Cuba y los médicos y que cómo que se va a traer el balasto de Cuba. Mira, mira, es algo muy especial, resulta que el balasto sólo se tiene en Ostúxtla, no hay balasto en el sur de Veracruz, no hay balasto en Chiapas, no hay balasto en Tabasco. Entonces, tenemos ahí el cerro del Tortuguero, famoso, que era una zona arqueológica y está convertido en bancos de material. Que de ahí, que de ahí ha salido de la grava para hacer todos los caminos, carreteras de esa región. Bueno, pero no es balasto, es otro tipo de material. Entonces, solamente por cuestiones así extrañas de la geología, hay en Ostúxtla. El balzapote. Y ahí en Cuba. Así es. En Matanzas. Cuba. Como la distancia de Cuba a la península. De Veracruz a la península es casi igual. No es considerable, se decidió traer el balasto con dificultades, porque de manera injusta Cuba padece de un bloqueo. Y ya hablábamos que está hasta... Por Estados Unidos, ¿no? Madre mía, me parece impresionante que Estados Unidos se haya metido en un comercio, ¿no? Entre México y Cuba. Solo porque Estados Unidos se piensa que Cuba es un país terrorista. O sea, ¿de dónde han sacado eso? Yo no lo entiendo. Y que se tenga que meter entre medio de este negocio, que se están ayudando entre ellos, yo no lo entiendo eso. O sea, Estados Unidos claramente acaba de paralizar el comercio marítimo, ¿no? De balasto, o sea, de piedras, digamos, entre México y Cuba. Así, porque a él le ha dado la gana. ¿Por qué le ha querido? No entiendo nada, porque México... O sea, si Estados Unidos ya sabía dónde iba ese material, que iba a México, y México ahora mismo se está llevando mejor en tema económico, en tema tratados, en tema negocios, en tema todo con Estados Unidos, se están llevando mejor, ¿no? Últimamente. Estados Unidos, ¿por qué ha hecho esto, no? O sea, no me cabe en la cabeza, no entiendo el porqué, aún no. Una lista de supuestos países terroristas que le impide al pueblo cubano hacer operaciones comerciales, económicas... Es que no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna lógica. Es que no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna lógica. Ustedes saben que para pagarle a los trabajadores del Servicio Diplomático Cubano en embajadas, Lo tienen que hacer en efectivo, porque no pueden abrir una cuenta en un banco, porque todo el sistema financiero, que es muy injusto, los tiene vetados. Ula, no sabía yo eso, ¿eh? Por esa disposición del gobierno de Estados Unidos, de ponerlo en la lista de países terroristas. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, o sea, solo porque Estados Unidos ha puesto en una lista Cuba de países terroristas, no pueden abrirse, o sea, los ciudadanos no pueden abrirse una cuenta de banco. Y por eso a todos se les tiene que pagar en efectivo. Esto es impresionante, no lo había escuchado nunca. Es que, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? O sea, ¿qué es esto? ¿Con qué pruebas de terrorismo de Cuba? Claro, es que aparte de eso. Eso quiere decir… Permíselme, perdón. Bueno, te estoy hablando de las dificultades. Bueno, se contratan barcos y las barcazas que se necesitan empiezan a romper acuerdos, porque empieza la presión. O sea, a ese extremo es realmente, pues, una infamia. Qué injusto, qué injusto, de verdad. Ah, pero tu pregunta, que te lo digo de manera muy respetuosa, ¿eh? Cuando le digo de bajir y villa… No. Dices, ¿cómo traen la roca grande y de esa roca sólo van a extraer el 30 por ciento de balasso? ¿Sí? Así es. Entonces, ¿cómo van a pagar por toda la roca si solo sacas el 30% del valor? Luego entonces estás pagando un sobrepreso. Por eso pregunto. Sí. Se ríen, se ríen porque cada vez que hay de hacer una pregunta, AMLO como que seguía explicando, ¿sabes? Pues resulta que el acuerdo es que el balasto va a costar lo mismo que cuesta en México y que el resto la otra piedra que no es balasto se va a vender, la van a vender quienes están trasladando todas estas rocas ¿cómo graba o su producto? Vale. ¿Está claro? Muy bien. Vale. me da la oportunidad porque así lo explico si no el reforma mañana sale ocho columnas o pasado. Es más, a lo mejor ya tienen hasta listo el reportaje. Nada más que este ya ya la oportunidad de aclarar cómo está esta situación. se ve que no lee el barlovento por eso se ve que usted no lee el barlovento no, sí, yo a ti te tengo mucho respeto nada más te estoy platicando te comento todo esto porque ese es un distintivo de esta ¿qué le dijo que él no lee el qué? ¿el bar qué? Conferencia Bien, señor. O sea, que nos permite explicar más y ustedes tienen toda la libertad de preguntar. Y que yo agradezco, señor y que yo agradezco profundamente porque son dudas que tengo y créanme que no no lleva jiribilla es directo. No, 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 pero tú tú lo planteas así y lo agarran a ver, a ver, a ver creo, a ver creo que estaba entendiendo esto del final, ¿no? O sea, AMLO se pensaba que esta pregunta que le hacía este periodista o no, o no sé como qué trabajo tiene, ¿no? O sea, realmente porque estaba en primera fila imagino que tiene que ser una persona importante que tiene derecho a preguntarle cosas al presidente, ¿no? Se pensaba AMLO que le estaba haciendo como esta pregunta como una pregunta trampa, ¿sabes? Una pregunta de como buscar las cosquillas, ¿no? Con jeringuilla la he llamado ahí AMLO no sé, no sé porque nunca he escuchado esta expresión para que luego lo que son los noticieros pues pongan ahí el típico titular ahí exagerado con una mentira dentro de ese título, ¿no? Que va a referencia con la pregunta que ha hecho él, ¿no? Y AMLO se pensaba que la pregunta iba por ahí, ¿no? Bueno, eso es lo que creo yo y lo que he interpretado, ¿sabes? Porque siempre pasa muchas veces que por ejemplo aquí en España gente famosa futbolistas famosos o a cualquier persona famosa siempre le intentas como sacar respuestas o cosas de la boca que él no ha dicho, ¿no? Entonces es como darle chispa darle poner hype a algo donde no hay hype, ¿sabes? O sea sacar información falsa por sacarla, ¿no? Entonces yo creo que se estaba refiriendo un poco a eso Y bueno, es que esto es impresionante O sea, Estados Unidos paraliza el comercio entre Cuba y México porque le da la gana porque le sale de los ¿sabes? O sea, porque él quiere y yo no entiendo nada de esto y también ha decidido ponerlo en una lista de países terroristas y claro como está en esa lista pues ahora mismo no puede no puede no pueden abrirse cuentas de banco ahí en Cuba yo no lo sabía la verdad no tenía ni idea y claro eso a la hora de comercializar o tal o de justificar de dónde sale el dinero pues es todo mucho más difícil, ¿no? Entonces eso perjudica a los negocios entre México y Cuba y yo que sé imagino que Estados Unidos al ser de los países o el país más poderoso de todo el mundo pues tiene derecho como a poner a otros países en listas que yo no entiendo de dónde ha salido esto la verdad no sé si vosotros conocíais de este tema pero bueno yo estoy sorprendido y flipando con este vídeo porque no entiendo nada a ver por suerte al final las piedras ¿no? el balasto ha llegado a México a Yucatán me parece que ha dicho AMLO y bueno ha llegado todo bien pero en teoría Estados Unidos está como entre medio de todo esto y no les está dejando comercializar del todo bien no sé qué está pasando pero bueno esperemos reaccionar un vídeo próximamente donde nos lo expliquen mejor y bueno si alguno de vosotros tiene más información y puede completar un poquito este vídeo pues me ayudaría muchísimo y también ayudaría a los demás seguidores ¿no? suscriptores aquí del canal que estamos ahí siempre pendientes de los comentarios ¿no? por si alguien pues eso ¿no? añade información y completa un poco el vídeo ¿no? entonces familia espero que os haya gustado el vídeo que lo hayáis disfrutado de corazón que eso para mí es lo más importante recordad seguirme en todas mis redes sociales que como siempre os lo dejo en primer enlace de la descripción del vídeo y ahora sí que sí aquí se os pide Mark Style y nos vemos en la siguiente reacción